Este día 10 de abril recordamos el nacimiento y vida de Tully Marshall. Nació el 10 de abril de 1864. Falleció el 10 de marzo de 1943. Tully Marshall fue un actor teatral y cinematográfico de nacionalidad estadounidense. Nacido en Nevada City, California, su verdadero nombre era William Phillips. Marshall empezó a actuar en el teatro a los 19 años de edad, en 1883, interpretando una amplia gama de papeles en el circuito de Broadway a partir del año de 1887. En 1902, formando parte del reparto del drama de Clyde Fish, The City, fue el primer actor en Broadway en utilizar en escena la palabra malsonante Goddan. En 1914 llegó a Hollywood, donde obtuvo éxito de manera inmediata, cuando D. W. Griffin la eligió para trabajar en Intolerancia de 1910, él ya había trabajado en diferentes películas mudas. Su carrera siguió prosperando con la llegada del cine sonoro, permaneciendo muy activo en las últimas tres décadas de su vida. Como actor de carácter, interpretó un amplio número de personajes, como rastreadores borrachos, abuelos adorables, padres inolvidables, abogados siniestros y aristócratas lascivos. Tully Marshall falleció en 1943 en su casa de Encino, California, a causa de un infarto agudo de miocardio. Tenía 78 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Hollywood Forever en Hollywood. Había estado casado con la guionista y escritora Marion Freyfax, en dos de cuyas obras teatrales él actuó. A continuación presentamos parte de su filmografía. En 1916 Intolerancia, en 1916 Oliver Twist, en 1918 Un Romance en Red Goods, en 1919 El Reino de Sueños, en 1930 Redención, en 1937 Almas en el Mar, en 1941 Bola de Fuego y en 1942 Montay. Esto fue parte de la vida e historia de Tully Marshall en el aniversario de su nacimiento este día 10 de abril.